Compa Miguel, pichinach que en cerveza lo xira, nandatón y ando y xion, guaba compa de Oaxaca, nachiquen y raza. Y este saludo va para toda la gente de Oaxaca y Guerrero y ánimo paisano. Uy, uy, uy. Vichinach que en sí, yo ramigay, nandatón y xion, xanantá min toyo, ne yubilo yo, guaniento yo. Uy, 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 uy. Y este saludo va para toda la gente de Oaxaca y Guerrero y ánimo paisano. Oaxaca y Guerrero y ánimo paisano y sobre la gente de Oaxaca y Guerrero y ánimo paisano, xanantá min toyo, y ayubilo yo. Oaxaca y Guerrero y ánimo paisano 172 Lin Zipo de Oaxaca y Guerrero y Ánimo paisano y animo paisano y xanantá min toyo, guaniento yo. Marcelino Guerrero y Guapan Guerrero Chila Cerveza Yanni Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Y ese saludo La paramos de estos santos Ramírez Radicado en Santa María, California Ja, 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 ya Júme esta Réjale con mamá